Bien, entonces ahora hacemos llamada, primer acompañamiento de cuckoo, chofé, llamada, segundo acompañamiento de cuckoo, chofé, llamada primero. Esto es para que lo practiquen de esa manera. En el chofé es importante que se fijen en las manos que también conserven la teña. Entonces sería pata 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 godo, pata 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 godo, pata 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 godo, pata 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 pa. Ese es el chofé. Entonces llamada, es el primer acompañamiento, y ahora chofé, llamada segunda. Sí, ahí sería para volver a la primera, ¿no? Y así van de uno a otro, ¿sí? Pero déjenle un tiempo a cada ritmo. En cada ritmo déjenle un tiempo. ¿Cómo venís? Lucas. Sí.